Que la pacífica luz de Elune Sosiegue vuestras almas en estos tiempos oscuros ¡Lanza de Elune! ¡Repele a la noche! ¡Lanza de Elune! ¡Tu no se te ríe! ¡Estoy perdida sin tu amparo! ¡Los ojos de la noche! ¡Penetrate esta oscuridad! ¡Penetrate esta oscuridad se cierne sobre mí! ¡Lista, señora! ¡Luna! ¡Ya no puedo ver tu luz! ¡Tu hija está sola en la oscuridad! ¡Luna! ¡La luz de la luna! ¡Tan claramente! ¡Es hermosa!